Día tras día, el número de contagiados por coronavirus aumenta de manera significativa en todo el país. Pero de la misma manera, o quizás con mayor velocidad, circulan a través de redes sociales noticias falsas, que en últimas terminan causando más víctimas que la misma enfermedad. Sin darnos cuentas, estamos viviendo una pandemia digital. Las fake news o noticias falsas también han sido antagonistas en esta historia donde el COVID-19 demanda su trono como rey. Trinos, mensajes de voz, cadenas de WhatsApp, entre otros, resultan ser igual o más voraces que el mismo virus. Hay que entender que esa persona que quiere mostrar esta noticia falsa está buscando un reconocimiento. Ese reconocimiento es, o yo fui el primero que hice la noticia, yo fui la primera persona que me di cuenta de eso, o yo soy el que tengo la información. Pero eso es un gran error. Cada vez que tú dices una mentira, esa mentira sigue creciendo, va a generar un caos, que es lo que están generando hoy actualmente en Colombia. Uno de estos casos es el de una funcionaria de una clínica en el municipio de Bosconia. La mujer, a través de un video que puso a circular en WhatsApp, informaba sobre un caso positivo de coronavirus en el municipio, generando zozobra y preocupación entre sus habitantes. Es para reportarles que se ha presentado un caso de COVID, o sea, de coronavirus. Un paciente viene de gringo o italiano, algo así. Dicha información fue desmentida de manera inmediata por el gerente de la clínica. La funcionaria fue despedida. Por publicar a través de un video, información moverás sobre este tema, involucrando a nuestra institución, hemos tomado las más drásticas medidas en contra de una de nuestras funcionarias, basado en nuestro reglamento interno. En Aguachica, un audio se viralizó rápidamente, alertando sobre una mujer que al parecer habría escapado de Bogotá y arribando en un bus a este municipio del Cesar con la enfermedad. Confirmó que no tengo nada que ver con este virus, que han afectado también, no solamente a mí, sino también a mi familia, en sus lugares de trabajo. Ni el Ministerio de Salud se ha escapado de ser objeto de información maliciosa. En días anteriores, circuló a través de Twitter y WhatsApp un supuesto comunicado relacionado con dos casos de coronavirus en Valledupar. A raíz del pánico que esto creó en los vallenatos, la entidad gubernamental, desde su cuenta oficial, desmintió dicho documento claramente adulterado e instó a no caer en mentiras. ¿Pero qué debemos hacer ante esta pandemia digital? Cuando a ti te llegue esa información a tu WhatsApp, cuando tú la veas en tus redes sociales, tómate un minuto y reflexiona sobre esa información. ¿Pero qué estamos haciendo? Que no estamos ni siquiera determinando de leer la noticia cuando ya le estamos dando a reenviar. Pregúntate, pregúntate quién te envió la noticia. Una cosa es que me la envíe nuestros amigos de Telecaribe, otra cosa es que me la envíe el portero del edificio. ¿Quiénes son las personas que debemos esperar noticias? Del Ministerio de Protección Social, de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, muchachos, televidentes, amigos, cada vez que te llegue una noticia de esas, tómate tu tiempo, tómate tu minuto y espera que la fuente oficial nos dé la razón o nos diga en verdad si la noticia es verdadera o es falsa. El mensaje está más que claro. Para evitar que se siga propagando esta enfermedad, hay que hacer un muy buen lavado de manos. Y para evitar que las noticias falsas nos sigan inundando, hay que hacer un lavado minucioso de nuestras redes sociales.